Bueno, Alejandro, un edificio a todo color, un aniversario importante. Exactamente, Marcia, así amaneció hoy el Congreso de la Nación Argentina con los colores de la bandera de igualdad. Esto es a los 10 años del matrimonio igualitario, de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario convirtiéndose en nuestro país en el primero en América Latina en habilitar legalmente este tipo de unión. Así estuvo el Congreso durante la noche y la madrugada, esto último de hoy, a 10 años de la aprobación. Las calles, ¿no? Las calles aledañas tenían cierto... Sí, acompañando este motivo tan particular del Palacio Legislativo, también el entorno estuvo su, digamos, rememorando, no, acompañando, digamos, lo que ha sido el Congreso durante esta madrugada y noche. Ya ahora no lo puedes ver porque con el sol se apagó.